Hoy te traigo mi canción La dulce canción a tu ventana En la voz del corazón Que yo te entrego en mi cereal De hermosas capas de armiño Se van cubriendo mis cafetales Perfumando para ti Los naranjuelos y los rosales Mañana toda de flanco Coronada de azares Cuando salga de la iglesia Llena de felicidades Brillará más bello el sol Más alegre es la mañana Y las aves cantarán Sus más hermosas canciones Brillará más bello el sol Más alegre es la mañana Y las aves cantarán Son más hermosas canciones Más alegre es la mañana para que escuches mi serenata y te admiren los luceros y la poniente luna de plata de hermosa capa de armiño se van cubriendo mis cafetales perfumando para ti los naranjuelos y los rosales mañana toda de blanco, coronada de azar cuando salga de la iglesia llena de felicidades brillará más bello el sol, más alegre es la mañana y las aves cantarán sus más hermosas canciones brillará más bello el sol, más alegre es la mañana y las aves cantarán sus más hermosas canciones y las aves cantarán sus más hermosas canciones y las aves cantarán sus más hermosas canciones